Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos. Les cuento que es más difícil hablar a los padres que a veces hablar entre los colegas, porque uno tiene que bajar mucho la información. Y bueno, estoy muy emocionada, vi muchos pacientes, es como una mezcla de sensaciones, colegas terminando el año, la pandemia, el reencuentro. Y bueno, hoy compartir con ustedes un poco más de información. Yo siempre digo, cuando uno da una charla tiene que dejar dos o tres conceptos lindos para que quienes nos escuchan se lleven y que se conozcan, tal vez es un poco la recomendación, que conozcan a los equipos. Argentina tiene equipos muy fuertes. Cuando uno viaja y va al exterior a ver cómo se trabaja, realmente estamos al mismo nivel. Somos muy estudiosos, somos muy capaces, somos muy estratégicos, porque a veces tenemos pocos recursos. Y creo que hoy lo que yo quiero que se lleven es la importancia del trabajo en equipo. Somos todos equipo, todos somos importantes. Sin ustedes esto no se puede hacer, sin nosotros tampoco. Y entre todos es más fácil y más llevadero. Yo les voy a hablar un poco de la transición. Vamos a hacerlo como más dinámico. Yo quería contarles, mucho no veo desde acá, pero algunas cuestiones importantes de la situación actual de la dieta cetogénica. Tiene una alta visibilidad de aceptación. Sí, esto antes no pasaba. O sea, hoy hablamos de dieta y hablamos con respeto de terapia cetogénica. Y creo que está corriendo a muchos tratamientos no farmacológicos y a otros farmacológicos, porque como contaron hoy algunos colegas, tiene muchos mecanismos de acción que son diferentes y que son probablemente muy difíciles de encontrar en un fármaco o tal vez en una intervención única. Entonces, este es un dato interesante. Recuerden que para que esto sea efectivo, primero tiene que estar indicado por un neurólogo. Acá la figura del neurólogo tiene que estar. No importa quién se hace exclusivamente epilepsia, si tiene alguna otra especialidad, pero tiene que estar el neurólogo. Mi manera de trabajo es la que copié de María. María siempre estuvo al pie del cañón, como quien dice. Y me parece que esto le da mucha riqueza a la consulta, porque a veces cuando algo no anda bien, interviene el neurólogo y lo cambia y las cosas mejoran más allá del control de la cetona. Entonces, a mí me gusta esta modalidad activa y participativa donde está el médico neurólogo, la licenciada de nutrición o la licenciada de la médica nutricionista. Me parece que es la manera más linda de trabajar y la que nos da mayor recompensa. ¿Qué más? La edad no es un limitante. Cualquier paciente puede hacer terapia cetogénica. Desde un bebé que nace y que no tiene una contraindicación formal y empieza a tener epilepsia como diagnóstico, ese bebé que está tal vez con una lactancia, puede continuar con su lactancia y puede hacer terapia cetogénica sin ningún problema, siempre y cuando tenga la capacidad metabólica de poder hacerlo. La vía de alimentación tampoco es un limitante y a veces usamos algunas vías y las vamos cambiando porque necesitamos entrar rápido en cetosis y le prometemos a la familia que vamos a volver a la vía oral que tal vez es la que más nos gusta a todos. Recuerden que, como otro dato interesante, la distancia no es una limitante. Podemos hacer dieta en cualquier lugar del país. No hace falta venir a Buenos Aires, se puede prender una cámara y esto lo dejó bastante claro la pandemia. ¿Qué más? Puede utilizarse las veces que se necesita, tal vez la podemos usar, es efectiva, el paciente sale de terapia cetogénica, la vuelve a necesitar y vuelve a ingresar en dieta cetogénica. Y un concepto que me parece lindo también compartir es que no siempre controlamos el 100% de las crisis, que tal vez es el objetivo. Dejo como una mirada particular para las enfermedades metabólicas, porque hablamos mucho de convulsión, convulsión, en el caso del déficit de piruato de deshidrogenasa o GLUT1, vamos a ir en búsqueda de otros objetivos, tal vez al principio tenemos que controlar crisis, pero después nuestros objetivos sean mejorar la marcha, la taxia, la praxia, el movimiento y mejorar la calidad de vida. Pero digo, no siempre se controla y a veces las familias no quieren salir de dieta cetogénica. Tal vez este sea nuestro nuevo paradigma. Y yo creo un poco que cambió el paradigma, porque antes uno decía, vamos a dieta para controlar las convulsiones y hoy yo creo que vamos a dieta para mejorar otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida del paciente y la familia. Esto que contaba hoy Luciana, mejorar la cognición, la conducta, la funcionalidad, el rendimiento de la actividad cotidiana. Y esto también se ve, yo acá traté de hacer como dos paralelismos en los objetivos, la dieta el año pasado cumplió 100 años como tal, y uno lo que nota es esto, vamos a intentar no solamente controlar las convulsiones, reducir fármacos y mejorar la calidad de vida. A veces cuando nos planteamos la primera consulta decimos, 3 a 6 meses para evaluar efectividad. Para mí esto cambió. En realidad, uno de los 3 o 6 meses puede ver si el paciente realmente se siente cómodo, pero hay que darle tiempo al cambio metabólico. Recuerden que es un cambio metabólico que requiere de tiempo. Y hay pacientes que empiezan a visualizar la mejoría pisando el año o pasando el año de terapia cetogénica. Otro concepto lindo que me parece para compartir es, no se necesita alta cantidad de grasa exclusivamente, se necesita calidad de grasa para generar un buen potencial cetogénico. Por eso es importante apoyarnos a veces en los productos que la industria nos colabora a diario, porque los chicos tienen que comer, tienen que motivarse, tienen que sentirse bien con la dieta. Antes era la última opción porque era lo más difícil de hacer. O sea, vamos a dieta cuando ya no quedaba más por hacer. Paciente quirúrgico, 7, 8 fármacos antiepilépticos, bueno, vamos a dieta. Hoy es la primera o segunda opción en un montón de situaciones. Entonces, empezar a considerarla de forma temprana para que la dieta pueda actuar y le dé lugar a otras intervenciones. La dieta convive con todos, convive con aceite de cannabis, convive con los fármacos antiepilépticos y probablemente mejora o potencia el efecto de todos estos. Y obviamente, las dietas actuales son más flexibles y más palatibles. Tienen que ser así para que el paciente pueda sostener el tratamiento a lo largo de tiempo. Esto es un listado de estos nuevos beneficios que están haciendo que uno amplíe la indicación más allá de la epilepsia. Hoy hablamos de autismo, no es una indicación formal o científica. Así, no es que uno sale de acá y todos los pacientes con ese diagnóstico tienen que venir a hacer una consulta. Pero les cuento que hay muchas revisiones acerca de los trastornos del neurodesarrollo como nueva, probable, futura y temprana indicación. Y acá también traté de hacer como una línea de tiempo recorriendo los síndromes epilépticos. No digo, ¿qué pasa? Uno habitualmente como neurólogo empieza a pensar en diferentes etiologías y las va a ir buscando a lo largo de la vida. Seguramente ustedes como familia en algún momento se encontraron acá en esta línea de tiempo. Algunos de forma más temprana tuvieron la suerte tal vez de que pudieron hacer un diagnóstico temprano, como por ejemplo cuando hay una enfermedad metabólica y otros un poquito más tarde. Pero el problema empieza a aparecer acá, cuando el paciente es adolescente o adulto, que no encuentra estos equipos para continuar. Entonces, un poco revisar qué pasa con la transición. En realidad lo que sucede con la transición es que faltan equipos de adultos especializados para poder manejar la transición del paciente. Si la dieta es efectiva, se tiene que quedar, no se tiene que ir, porque yo soy adulto o porque llegué a una edad donde tengo que hacer un cambio a otro neurólogo de cabecera. Entonces, puedo hacer ese cambio y el equipo puede quedarse supervisando, trabajando e incorporando a un nuevo integrante que en este caso va a ser el neurólogo de adultos. También tenemos la posibilidad de buscar neurólogos que hagan esta transición si hay neurólogos infantiles que tienen la capacidad de poder continuar. Muchas veces las cosas cambian, entonces tiene que haber una mirada nueva. Pero digo, incorporemos a nuevos especialistas, pero no salgamos de dietas cetogénicas. Por otro lado, lo que también se vio es que los equipos de adultos no se pueden sostener porque hay menos indicaciones. O sea, los pacientes adultos tienen menos posibilidades de llegar a dieta tal vez nuestro desafío como familias, como trabajadores de salud sea involucrar cada vez más a los pacientes adultos, llevar información porque la epilepsia sigue, va cambiando, pero la epilepsia sigue a lo largo de la vida y esta opción terapéutica es válida para todas las etapas de la vida. Por otro lado, tampoco encontramos un plan de transición formal. A veces las familias necesitan esto, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, también estamos trabajando sobre esta situación. Un poco la recomendación actual, según el Hopkins que pudo lograrlo, que es como nuestro, a veces, grupo de referencia, es que los neurólogos infantiles y los equipos infantiles no nos desvinculemos de las familias, sino que acompañemos en esta transición para poder tener continuidad en el tratamiento. Todo esto se puede llevar a cabo si trabajamos en equipo, es la única manera. Entonces, un poco como conclusión final de mi charla es que si la dieta es efectiva se tiene que sostener más allá de la edad del paciente, que se recomienda la participación inicial de integrantes, tal vez que ya están estables, que incorporan a otros participantes de la salud, que tiene que haber como objetivos no demorar la indicación porque el paciente es adulto, no interrumpir el tratamiento, potenciar esa adecuada transición y, obviamente, siempre mejorar el trabajo en equipo. Esto es un poquito tratar de reflejar esto que hacemos todos los días y, bueno, seguir trabajando juntos en la transición en la terapia cetogénica. Buenas tardes a todos. Nada, hermoso que nos hayan convocado y poder compartir este momento con todos. Yo voy a hablar de terapia cetogénica modificada, la importancia de flexibilizar el tratamiento. Bueno, todos conocemos los diferentes tipos de dieta cetogénica. La dieta cetogénica clásica, la ATKINS modificada, la de bajo índice lucemico, triglicéridos de cadena media y la dieta cetogénica modificada propiamente dicha. Obviamente, todas se caracterizan por lo mismo, ¿no? Son dietas altas en grasas, bajas en hidratos de carbono, adecuadas en proteínas. Y lo importante y que hay que considerar es que todas son efectivas. Este es un punto importante, sobre todo, para cuando pensamos como equipo, qué tipo de terapia es la más adecuada para cada uno de los pacientes. Quizás pensar en otros factores que son más importantes y estar seguros que elijamos la que elijamos. El tratamiento, si se implementa como corresponde, va a ser efectivo seguramente. ¿Por qué surgen las dietas modificadas? Todos estos otros tipos de dietas que acabo de nombrar. Todos derivan de la dieta cetogénica clásica, por supuesto, pero a medida que fueron pasando los años, se busca cada vez más lograr una mejor palatabilidad en lo que tiene que ver con la alimentación. Quizás poder usar alimentos, más cantidad de alimentos ricos en proteínas o hidratos de carbono, como explicó Rocío antes. Y también, y lo más importante, me parece que en los últimos años se rescata mucho el intentar que sean tratamientos un poco más flexibles. Y cuando hablamos de flexibles, no es que puedan comer una cosa u otra o ser más permisivos, sino que seguramente se sigan respetando las características particulares del tipo de dieta que vayamos a hacer, pero ser más flexibles quizás en la manera en que la implementamos, en la manera en que se lo explicamos a la familia y a los chicos, ser un poco más flexible quizás en los horarios o en los periodos de ayuno que se plantean, o simplemente en realidad escuchar al paciente y a su familia y ver qué necesidades tienen y cómo podemos adaptar el tratamiento a ellos y no que ellos tengan que entrar en una estructura donde no podamos salir. O sea, ampliar nuestra escucha como equipo y que cada familia se sienta cómoda para plantear sus necesidades y ver qué podemos hacer con eso. Todo eso obviamente que nos va a ayudar a mejorar la adherencia. La adherencia es en cada etapa del tratamiento. Para mí es de las consultas previas a iniciar todo el periodo de inducción y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. La dieta cetogénica modificada, dicha como tal, se empezó a implementar en Europa hace poquitos años, 2019 y en el 2020 publicaron este artículo, que es muy lindo porque recorre diferentes equipos de diferentes países de Europa en cómo implementan el tratamiento, que es un poco también marca lo que es la flexibilidad. Un mismo tipo de dieta implementado de diferentes maneras según cada equipo y según las necesidades de sus pacientes. Obviamente que saltan grasa entre un 75-85% de la energía se vehiculiza a partir de las grasas, incluye a los triglicéridos de cadena media como parte del aporte obligatorio de las grasas, maneja aproximadamente 20-30 gramos diarios de hidratos de carbono, obviamente dependiendo de cada paciente y las proteínas están controladas. controladas nos referimos a que en la consulta previa a iniciar el tratamiento vamos a hacer un registro alimentario de cada uno de los chicos y si el consumo que tiene de alimentos ricos en proteínas es adecuado, seguramente la sugerencia va a ser que sigan manteniendo esas porciones y en caso de tener que hacer algún ajuste, lo haremos si es necesario. En cuanto a las grasas, que son las que quizás más nos competen, el objetivo principal es intentar vehiculizarlas de la mejor manera posible. La comida primero entra por los ojos, entonces la idea quizás es pensar preparaciones que ya sean de por sí lindas a la vista, que sean similares a lo que consume el resto de la familia, eso es sumamente importante y es un punto clave para mantener lo que tiene que ver con la adherencia. Incorporar las fórmulas y productos cetogénicos que tenemos y con los que contamos está buenísimo porque cubre como esos dos objetivos, ¿no? El de poder llegar a cubrir estas altas cantidades de grasa diariamente y ampliar la variedad de preparaciones que pueden manejar en el día a día. Y en los últimos años, así como se piensa mucho en empezar a flexibilizar el tratamiento, también se habla más de, no tanto de cantidad de grasa, sino de la calidad de las grasas, ¿no? Qué tipo de grasa utilizamos en cada tratamiento. Puse un par de fotos simplemente para que vean del libro que hicimos, que ahora les voy a contar un poquito, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, estas más que nada cumplen quizás con el primer objetivo de vehiculizar las grasas de la mejor manera posible. Son todas preparaciones hermosas a la vista y que seguramente les pueden compartir y comer con todo el resto de la familia. Y estas preparaciones preparadas con mezclas o fórmulas cetogénicas que también nos permiten un montón ampliar la variedad de lo que podemos consumir en el día a día y sobre todo quizás en algunas situaciones en particular como puede ser un cumpleaños o una juntada familiar y demás. Resalté el uso de los triglicéridos de cadena media en la dieta cetogénica modificada porque aumentan el potencial cetogénico si son grasas que se metabolizan de tal manera que es más fácil que generen cuerpos cetónicos. Van a mejorar la palatabilidad de la dieta porque esto que tenga un mejor potencial cetogénico nos va a permitir poder usar quizás un poquito más de cantidad de proteínas o de hidratos de carbono. Los TCM previenen la constipación y otros efectos adversos de la dieta que ahora José va a nombrar y están compuestos, a ver, los ácidos grasos de cadena media son diferentes. El C10 que está en los TCM que conseguimos acá en el país tiene un efecto anticonvulsivante directo. Entonces también un poco independientemente del tipo de la dieta que vayamos a hacer, está bueno incorporarlo en el tratamiento. La dieta cetogénica modificada se implementa de manera ambulatoria, si nosotros entrenamos a los pacientes de manera presencial o virtual, dependiendo cada caso, y nos enfocamos mucho en intentar manejar esquemas o listados de alimentos que creemos que hasta ahora es la mejor modalidad que pensamos para poder darle a la familia flexibilidad. En qué sentido, en que sepan identificar cuáles son los alimentos ricos en grasa, cuáles ricos en proteína, cuáles ricos en hidratos de carbono, cómo contabilizar cada uno de ellos, pero que tengan la libertad de elegir cómo armar cada una de las preparaciones y de poder ir adaptando la alimentación a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Y punto también clave, el taller de cocina, donde se refuerzan un montón de conceptos, surgen dudas nuevas y es interesante hacerlo porque también es una manera de empoderarlos y de darles una herramienta más para poder llevar el tratamiento día a día. Lo hacemos en etapas, toda la parte de la inducción, primero el taller teórico, después el taller de cocina y a la semana siempre hacemos una breve consulta para ver cómo va todo y seguir aclarando dudas. Y como puntos claves que resalto de la dieta cetogénica modificada y de que en realidad cómo trabajamos nosotras como equipo, brindar un adecuado material informativo, si quizás armar un manual, hay mucha información, hay muchas cosas que explicarles y es importante que tengan de qué agarrarse para poder repasar o si surge alguna duda. La gradualidad, cuando hablo de gradualidad nos referimos tanto a la gradualidad en diferentes etapas para entrenarlos, la gradualidad para entender que es un cambio súper importante y que quizás no logren todo de un día para el otro y que quizás primero se enfoquen más que nada en lo que tiene que ver con la alimentación, después podamos incorporar todo lo que tenga que ver con los suplementos y la gradualidad también en lo que tiene que ver con las preparaciones. Sí, quizás siempre arrancar con preparaciones más simples, similares a los que vienen comiendo y de a poquito ir sumando complejidad cuando ya están un poco más cancheros, cuando ya tienen más ganas de probar cosas nuevas. Pero al principio ir a lo simple y a lo que suelen comer en casa, obviamente intentando respetar lo que tiene que ver con cantidades y demás, pero para no complicarse demasiado porque entendemos que todo junto es un montón. Establecer una vía de comunicación permanente, sobre todo al principio del tratamiento, eso también va a generar mayor adherencia y va a permitir esto, que quizás en determinados momentos donde tengan una necesidad puntual en cuanto a flexibilizar el tratamiento o adecuarnos a alguna situación en particular, nosotras como equipo estemos presentes y anticiparnos a eso, anticiparnos todo el tiempo en explicar qué es lo que va a pasar, cómo se va a dar y esto, que si hay alguna situación en particular, siempre saberla de antemano ayuda como para que el tratamiento se mantenga y sea lo menos complicado para todos. Bueno, gracias. En la foto tenemos el libro que es parte del material informativo de nuestro equipo, es un libro que hicimos con ayuda de la industria, fines educativos nada más, está disponible para cualquier familia o profesional, creo que adelante está en uno de los puestitos, así que lo pueden recibir sin ningún problema. Muchas gracias a Lulú por la invitación, la verdad que estamos muy contentas de poder participar de este evento y de encontrarnos todos. Yo les voy a hablar de efectos adversos gastrointestinales en terapia cetogénica, no se asusten, no es un juicio a la dieta si es culpable o inocente, si fuera un juicio creo que todos seríamos abogados de la dieta, pero un poco empezar a hablar del contexto en el que se presentan estos efectos adversos. En cuanto a las generalidades, los efectos adversos en la terapia cetogénica se clasifican en tempranos, que tienen que ver en cómo, son los que se relacionan cómo el cuerpo responde a este cambio metabólico, y ahí en general lo más frecuente van a ser dolor abdominal, puede haber vómitos, en algunos casos diarrea, y los tardíos son los que ocurren después de este periodo, es decir, una vez que el cambio metabólico ya se instaló. Los efectos adversos gastrointestinales más frecuentes son la constipación, el reflujo gastroesofágico, los vómitos y la diarrea. En general son leves, tienen un tratamiento simple, y no es frecuente que un paciente tenga que discontinuar el tratamiento por presentarlos. Cuando uno se pone a ver cuál es la frecuencia de estos efectos adversos gastrointestinales, por qué decimos que son los más frecuentes, vamos a ver que hay mucha bibliografía que habla al respecto, sobre todo lo que se menciona como lo más común es la constipación y el reflujo gastroesofágico, y ahí van a ver en la guía de consenso de tratamiento en niños de 2 a 18 años, lo que mencionan como una frecuencia muy alta es la constipación y el dolor abdominal, que puede ocurrir en el 50% de los casos. Y después van a ver en la guía de lactantes, es decir, en bebés menores de 2 años, también se menciona la constipación y el reflujo como los efectos adversos más reportados. Estos son ejemplos de tablas de trabajos de investigación, son trabajos en los que se analizaron cuáles eran los efectos adversos que se presentaban en la dieta cetogénica y cuál era su frecuencia. Son tablas de distintos trabajos, pero van a ver que en todas los efectos adversos gastrointestinales, la constipación, molestias, dolor abdominal, están como primero en el ranking. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las características de la dieta cetogénica que hace que estos efectos adversos sean tan frecuentes? Entonces ahí empezamos a pensar en las causas. Por ejemplo, el escaso aporte de fibra es una de las causas. La cetosis nutricional, a veces cuando, en algunos casos, sobre todo si son valores muy altos, pueden inhibir el mecanismo de la sed en el sistema nervioso. ¿Esto por qué lo menciono? Porque ustedes saben que mantenerse bien hidratado es uno de los tratamientos y además no solo como tratamiento, sino como prevención de la constipación. Entonces siempre hay que tener presente que aunque el paciente no sienta sed, siempre estimular la ingesta de líquidos. La dieta cetogénica puede estimular también o aumentar la secreción de ácido a nivel del estómago y esto puede a veces complicar un poco el reflujo gastroesofágico. Y la hipercetosis, es decir, los valores muy altos de cetonas, por arriba de 5 o de 6, pueden provocar en algunos casos vómitos o náuseas. Sin embargo, uno se pregunta, ¿es realmente, o sea, las características de la dieta cetogénica por sí solas, explican la alta frecuencia de estos efectos adversos o de estas molestias gastrointestinales? Y ahí tenemos que empezar a pensar, como se mencionó anteriormente, que hay situaciones que a veces son comórbidas, es decir, situaciones que acompañan a los pacientes durante el tratamiento, que a veces existen incluso previamente a iniciar el tratamiento. La constipación tiene una frecuencia muy alta en la población pediátrica. 5 a 10% de los pacientes pediátricos, sin contar pacientes que estén haciendo dieta cetogénica, sufren de constipación crónica. Y representa el 25% de las consultas al gastroenterólogo infantil. Es decir, una de las consultas más frecuentes al gastroenterólogo es justamente la constipación. Y estamos hablando de pacientes que no hacen dieta cetogénica, población pediátrica en general. Cuando uno va a pacientes que hacen la terapia cetogénica, quizás son pacientes que presentan algunos desafíos de neurodesarrollo, la frecuencia en la constipación puede ser incluso mucho más alta, del 26 al 74%, dependiendo de donde uno lo lea. Y para el reflujo gastroesofágico, una frecuencia del 20% en esta misma población de pacientes, lo cual es muy alto. Entonces, cuando hablamos de posibles causas o cómo se explicarían estas comorbilidades, uno empieza a pensar, entonces, bueno, los pacientes con desafíos de neurodesarrollo muchas veces tienen un tono muscular bajo. Ese tono muscular bajo no se refleja solamente en las actividades que puedan o no hacer, sino que, por ejemplo, todo el tubo digestivo está revestido también de células musculares. Entonces, ese tono muscular bajo va a determinar que la motilidad del intestino sea más difícil o más dificultosa. Por otro lado, la menor ingesta de líquidos, que esto lo vemos muy frecuente en casi todos nuestros pacientes, también complica la constipación. Y algunos fármacos anticonvulsivantes, como por ejemplo el valpro y colafenitoína, también pueden provocar constipación. Entonces, vamos a instalar la terapia cetogénica teniendo en cuenta que todas estas situaciones pueden estar acompañando a nuestros pacientes antes de empezar. ¿Cuál es el tratamiento de la constipación? Como siempre, esto es así para los niños que hacen dieta y como para los que no hacen. Aumentar el aporte de fibra, la ingesta adecuada de líquidos. En el caso de la terapia cetogénica, siempre agregar TCM que previene la constipación. Y en el caso de usar algún lancsante, vamos a usar el PEG, que ustedes lo conocen como Varex. No quería poner la marca, pero es el tratamiento de elección más estudiado en los últimos tiempos. Para el reflujo, siempre vamos a optar primero por medidas no farmacológicas, medidas de antirreflujo, la posición, el tiempo en el que pasa la fórmula y obviamente si es necesario vamos a recurrir a los fármacos. Esto es para terminar, pero siempre lo quise agregar porque me parece que es muy importante que a veces entendamos que los tratamientos que nosotros indicamos, por ejemplo el PEG, en un paciente que no recibe un buen aporte de líquido, no va a ser eficiente. Las moléculas de Varex, por ejemplo en el colon, cada molécula puede atraer a 100 moléculas de agua. Entonces esto hace que aumente el contenido de agua y facilita la eliminación de la materia fecal. Un paciente que no está bien hidratado, que recibe Varex, igualmente no va a ser efectivo. Y como conclusiones, muchos de los efectos adversos gastrointestinales que se atribuyen a la dieta cetogénica están presentes previo a iniciar el tratamiento y quizás hay que interpretarlo más como comorbilidades que como algo secundario a la dieta. Es importante siempre evaluarlo antes de empezar el tratamiento, es decir, en las consultas predietas y si es necesario en ese momento ya iniciar tratamiento. Intentar siempre aumentar el aporte de fibra independientemente del tipo de dieta, por eso siempre los hidratos de carbono los vehiculizamos a través de frutas y verduras. Y evaluar en cada consulta si existen o no efectos adversos gastrointestinales y si ya están y se realizó tratamiento, cómo respondieron al tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente y la familia. Bueno, gracias por su atención. Estos son los equipos en los que yo trabajo, el Hospital Alemán y el Hospital Posadas. Agradezco ya la oportunidad, yo me formé en el Hospital Alemán con mis compañeras Mariana y Marisol, así que bueno, estoy muy agradecida por eso y continúo ahora también en el Hospital Posadas. Así que muchas gracias.